No hay cartón, no jodas La abuela le marcha cada vez más lenta La soga está tensa, cada vez más prensa Niño amanece en almacén de moldes Con pares ausentes, precioso conforme La vida te toca ya predigerida Cubierta de un forrecho a tu medida La muerte es discreta, sabe comportarse Seduce cual novia y te viste elegante Te llena el estante, lo cubre de héroe Te lleva hasta el tope de lujuria y miedo Vas a ver que sigues teniendo en el pecho Lo que se encendía cuando eras estrecho Pregúntate, recuéstate, persíguete Niño amanece en almacén de tristes Persiguiendo su cola que ni siquiera existe Primeras palabras, primeros auxilios Primeros archivos que dañan su disco Niño amanece con todo apagado Ya no es tan temprano, si está palabrado La casa está fría, juguetes sin vida Pedazos de un muso se le caen encima Y encima lo llenan de azúcar, de blanco Cuadrado con luces, mensajes privados Mentiras reales como la codicia Como si lo asco fuera una delicia Nuevas sinfonías en cuerpo fingiendo Que vos lo sabías, algo no estoy diciendo Pregúntate, recuéstate, persíguete Niño amanece en almacén de rotos Su madre la cáscara que lo parió en otro La palabra escrita, prescrita por otro La pulgra unidad que se pudo en el lodo Niño anochece con noventa años Rodeado de espejo, cubierto de paños De ahí no se entera, no escribe en cartones Los quema con suero y después se los come Música 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 Y mira lo imbécil que he sido Y empieza de nuevo el imbécil que yo necesito Música Música La suma hoy resta y así morirás mariposa Que morirás mariposa Que morirás mariposa Música 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 Camino como escultor de los días El llanto alubrica la pena y va 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 y va... Así son las cosas, no hay forma de ver, mamá cerca, matando a mi alma, tu alma y el espacio, luchando. Me dice un hermano, hay cosas que crema las manos, lo acepto, me paro y me marcho. Matame detrás del naranjo, matame detrás del naranjo, matame detrás del naranjo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.